Y hoy vamos a hablar de seguros y para eso hemos invitado a Antonio Martínez, director de Seguros AMI y representante de Mutua Levante en Albacete. Bienvenido. Muchas gracias, Xavi, por volverme a invitar un año más y poder estar junto a ti en tan bonito marco. La verdad es que es una tradición ya que vengas aquí para hablar de seguros porque es muy importante tener un seguro durante todo el año y también para tener un buen seguro en la feria. Pero para que la gente sepa en qué se diferencian las distintas formas de contratar un seguro, ¿por qué es importante confiar en un mediador profesional y no en otros canales de distribución de seguros? Porque ya sabemos que ahora todo el mundo puede contratar un seguro a través del banco, a través de un centro comercial, una plataforma comercial. ¿Por qué es importante confiar en un mediador de seguros? Pues muy sencillo, Xavi. Ahora mismo a la hora de contratar un seguro se está firmando un contrato con cláusulas, en muchos casos abusivas, en muchos casos limitativas, en el cual se necesita un asesoramiento. Un asesoramiento. El único canal de distribución que da ese asesoramiento es el mediador profesional colegiado. Que muchos de nosotros están identificativos en nuestras oficinas con el símbolo del Colegio Mediador de Seguros, en nuestro caso de Albacete. Porque cualquier otro vía de distribución, como puede ser la banca que muchas veces o casi nunca asesora, más bien te lo coloca con calzador o mucho menos aún por vía internet o por vía telefónica, ahí no tienes un asesoramiento nunca y luego tampoco tienes un servicio por venta porque luego no está en contratar ese seguro. Está en que cuando uno tiene una contingencia y verdaderamente debe o necesita hacer uso de ese seguro, pues necesita esa persona detrás que le respalde y le defienda, que en este caso es el mediador de seguros. Podríamos decir que es una relación de tú a tú, la gente te llama cuando tiene un problema, Antonio me pasa esto y lo solucionas rápidamente. A diario, a diario. Yo creo que lo que la gente echa en valor, el tema de que estés ahí detrás, el tema de que en cualquier momento estás cogiéndole el teléfono y le estás mandando tranquilidad, no te preocupes, pasas a seguir, te envío empresa reparadora, lleva el coche, lleva el taller de confianza que nosotros damos porque nosotros en Segurosami eso tratamos de cuidarlo muchísimo. Tenemos servicio de empresa de reforma 24 horas, a servicio con trato preferencial a nuestros clientes, tenemos taller de chapa y pintura preferencial a nuestros clientes, con servicio de coche de cortesía, con servicio de entrega, con el coche en perfecto estado de limpieza, en fin, una serie de ventajas que son valores añadidos que hace a un cliente estar tranquilo, dormir tranquilo, porque al fin y al cabo un seguro lo que hace es proteger tu familia, lo que hace es proteger tus bienes, lo más querido, lo que más te ha costado conseguir durante la vida, todo. Es salvaguardar todo lo que es tuyo. ¿Cuáles son los productos estrella de Segurosami? Bueno, nosotros en Segurosami trabajamos con distintas compañías tratando de dar un servicio totalmente integral y tratando de dar un servicio en el cual al cliente le podamos hacer un traje a medida, porque no todos los clientes requieren las mismas necesidades. Por ello, pues, tenemos todo un ramo de diversos, todos trabajamos todos los ramos de diversos, bien sea particulares o de empresa, y también todo el ramo también de vida, trabajamos mucho el tema de vida, planes de pensiones y seguros de vida que hoy en día son tan importantes. ¿Y qué consejos dais para esta Feria de Albacete, Antonio? Pues daría varios, daría varios. Para empezar, que la gente tenga mucho cuidado a sus pertenencias, a la hora de llevar un bolso que siempre esté cerrado, que esté cruzado, no llevar zapato abierto, muchas veces veo muy común ir a la gente con chanclas y tal, y eso en feria es un peligro. Estar muy atento a nuestros pequeños, no sería el primero ni el último que, por desgracia, se pierde y tal, y es un susto para cualquier padre, ¿no? En un sitio de tanta gente y donde se aglomera tantas personas, ¿no? Y luego también aconsejaría no abusar del coche. Estamos en una ciudad coqueta, bonita, que es un placer pasear por nuestra ciudad, con distancias cortas, y sabemos que en feria, pues, gracias a Dios, nos visita muchísima gente de provincia, de la región y fuera de la región, y el coche, pues, donde mejor lo tenemos es en el garaje. Tenemos un servicio de taxi maravilloso, un servicio de autobús magnífico, y luego andando, pues, se va genial. Pues sí, porque el servicio de autobús ahora mismo creo que es un euro, el viaje incluso... Tenemos un servicio municipal extraordinario. Para ir resumiendo, Antonio, ¿por qué es importante, por qué la gente debería confiar con Seguro SAMI y también Mutua Levante para tener un resguardo, ¿no? Para, por si pasa alguna cosa en casa, se van de viaje, para cualquier cosa. ¿Por qué deberían confiar con Seguro SAMI y Mutua Levante? Mira, en Seguro SAMI lo que más primamos es al cliente. Al cliente en todos los sentidos. Al cliente con mayúsculas. Tratamos de dar un servicio cercano, por eso tenemos un trabajo totalmente profesionalizado, profesionalizado, encabezado por mí, pero por detrás gente, como te he dicho antes, personal, en oficinas, porque hay que decir que tenemos dos oficinas en Albacete, una en Alcaje San Gabriel III, junto al Museo del Parque, un sitio maravilloso también, de la ciudad, y otra en Calle Tobá XIX, junto por detrás del Carrefour, del centro comercial de Carrefour, y tratamos de dar toda la serie de cosas que aventajen la cercanía. Lo que nosotros queremos es que nunca el cliente vea nada difícil, que todo sea fácil para el cliente. Para eso también pusimos en marcha hace un par de años una aplicación móvil. Somos la única oficina de seguros en Albacete que utiliza los dispositivos, que yo lo veo de vital importancia, una aplicación donde puedas dirigirte directamente con nosotros, donde tengas a mano cualquier teléfono de cualquier compañía con la que trabajamos de asistencia en viajes, de asistencia 24 horas. Puedes pedir una cotización por esa aplicación móvil, tanto de auto, hogar o seguro de vida. Es una aplicación totalmente práctica y que ocupa muy poco espacio en el dispositivo. Siempre estamos intentando estar en vanguardia, intentando estar actuales, y siempre en pro del cliente. Y ya para finalizar, quiero hacerte una pregunta sobre la Feria Taurina, porque sé que eres asesor en el Partido Popular de Asuntos Taurinos y también eres secretario de Asuntos Taurinos en el Partido Popular y asesor en la Plaza de Toros. ¿Cómo está yendo esta Feria Taurina? Porque la feria, aparte de la fiesta, el recinto ferial, también tiene una feria Taurina muy importante, quizás una de las más importantes actualmente en España. ¿Cómo está yendo y qué le para el futuro de estos días en la feria? Pues la verdad, y me enorgullece sobresaltar de lo que llevamos de feria, que llevamos cuatro festejos, la verdad que el protagonismo ha sido prácticamente todo local. Empezamos el día 8, el día de nuestra patrona, con una corrida más que interesante de Miura, en la que tuvo un papel a sobresaltar nuestro paisano Sergio Serrano, que para lo poco que torea, la verdad que estuvo muy firme con dicha corrida. Luego la corrida de rejones, que por desgracia se tuvo que suspender por la tromba de agua que cayó en el cuarto toro, en el cual también el rejonador Munera estuvo también muy bien en el toro que mató, cortando una oreja. Y luego vienen las dos noviadas picadas, donde la primera con Cristian y dos debutantes de la Escuela Taurina, que hay que sobresaltar el gran papel que se está haciendo desde la Escuela Taurina con los nuevos maestros, con Sebastián Cortés como director, que ya estaba, y como Sergio Martínez y Gonzalo, que están haciendo un trabajo totalmente maravilloso, sobresaltando a los dos debutantes, Adrián Villalba y José Fernando Molina, que cortó tres orejas y abriendo una puerta grande muy buena. Y ayer nos sorprendió también Sergio Felipe, con una actuación totalmente brillante, llena de valor y punto honor. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, a seguir trabajando por esta Feria Taurina. A trabajando junto a Mutua Levante. Y también por la seguridad de la gente, que es muy importante tener un respaldo. Y seguro Sammy y Mutua Levante están ahí para lo que necesiten los vecinos y vecinas de Albacete. La verdad que sí, estamos a plena disposición de todos, sin ningún tipo de compromiso, todo aquel es bienvenido en nuestras oficinas, para lo que precisen, incluso para cualquier duda. Estamos para Albacete y por Albacete. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti, Charly. Y ya sabéis que un mediador de seguros es muy importante, porque es como hablar de tú a tú con un profesional y siempre te va a respaldar si tienes algún problema. Y esa es la función de Seguro Sammy y también Mutua Levante, como ha contado Antonio, que están en la calle Arcángel San Gabriel número 3 y también en la calle Tova número 19, aquí en Albacete Capital. Y además es una empresa adaptada a las nuevas tecnologías.